En Despierta América hablaban de los miedos y los primeros pasos para superarlos, pero nadie se esperaba que la presentadora Francisca Lachapel tuviera un ataque en el programa. La conductora dominicana reconoció que le tiene fobia a los ratones, como relata People en Español, dijo que en su casa había muchos y que se asustaba porque los escuchaba en las noches, se comían parte de los panes y a ella le decían que no comiera nada porque se podía morir, pues los ratones transmiten una enfermedad. Anda en las redes, vive momentos traumáticos Ayla Durkal tras accidente, perdió un dedo. Esto hizo que ella los viera como criaturas que le arrancarían la cabeza y que al correr tan rápido la asustaran. Sabiendo eso, en el programa decidieron someterla a ella y a otras dos presentadoras a terapia de exposición, pero nadie esperaba el grito de Francisca, que no quedó ni cerca de superar su miedo. En las redes hay quienes dicen que la comprenden y quienes critican que exageró su reacción para ganar protagonismo. ¿Crees que su reacción fue auténtica? ¿Tienes una fobia? Escríbenos tu comentario. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx